Cuenta regresiva para el Mundial, seguimos por supuesto recordando algunos acontecimientos importantes. En el lugar 59, ese tanto de Diego Armando Maradona ante Italia durante el Mundial de México 86. En el lugar 58, ese golazo del sudcoreano Park Changsun durante el Mundial de México 86 en el encuentro ante Argentina. En el lugar 59, ese golazo del sudcoreano Park Changsun durante el Mundial de México 86 en el encuentro ante Argentina. Sinceramente ya muchos están contando los días para que arranque, pero mientras tanto podemos disfrutar de los goles pasados. Hay más noticias, ¿verdad? Aquí las compartimos y ya se escucha lo siguiente. Y es que gracias a lo que se denomina una nueva experiencia interactiva 3D, atletas en todo el mundo lograrán recorrer la ruta de la Maratón de Londres. Los organizadores de la carrera se asociaron con una empresa que produce videos para las bandas trotadoras para crear un sistema que combinó una proyección de alta definición de la ruta de 42 kilómetros, incluyendo todos los monumentos históricos de la ciudad con avatars de realidad virtual. Aunque más de 30 mil personas participan anualmente en esta carrera, siempre quedan decenas de miles excluidas cuando se agotan los cupos de suscripción. Desde su inauguración en 1981 el evento ha atraído a más de 900 mil corredores, mientras que casi 2 millones han sido rechazados. Ahora, además de las personas que estuvieron en la carrera este domingo pasado, los centenares de miles en sus casas o gimnasios van a lograr tener la experiencia de correr por las calles de Londres. Ahora ya está este recorrido de 42 kilómetros en esas bandas que utilizamos en el gimnasio o en la casa. Incluso se pueden ver algunos monumentos de esta ciudad. Claro está que las bandas tienen que estar también equipadas con esta tecnología. La Maratón de Londres ahora disponible para todos. Ahí está, entonces algún día la puede ir a correr, ¿no? La verdad es que está entre mis opciones, exactamente. Qué bonito es el correr por allí, ¿no? Lindísimo, muy lindo. Así que ahí lo tienes. Mientras tanto podemos correrla en la banda. Está muy bien. Y mientras tanto vamos ahora con el mundo del espectáculo. Alejandro que tiene más para nosotros. Sí, en efecto ya hablamos de Penélope Cruz, que como les decía, hay muchos rumores, la están rodeando desde hace más de 10 meses de que ella será la próxima chica Bond. Lo que toda actriz puede llegar a desear en estos tiempos, haber sido chica Almodóvar, haber sido musa de Woody Allen, haber ganado el Oscar y ahora, por si fuera poco, ser una chica Bond. La actriz madrileña podría ser el nuevo amor del espía más famoso en la próxima entrega de la serie de películas de James Bond, que será una continuación de Skyfall, cinta en la que por cierto participó su marido, Javier Bardem, dándole vida al villano Silva. Los responsables de Bond han estado detrás de Penélope Cruz desde que Daniel Craig se convirtiera en el 007 desde 2006, pero por su calendario de trabajo y por sus embarazos nunca se ha podido conseguir. De ser así, Penélope, de 39 años, seguirá los pasos de Halle Berry, Gemma Arlington y también puede compartir el reparto con Ralph Fiennes y con Naomi Harris. Pero pese a esos insistentes rumores, el equipo de producción de la película aún no ha hecho ningún comentario al respecto. Así que puede ser que Penélope Cruz ahora sí se confirme como la próxima, la nueva chica Bond. Hablamos ahora de Araceli Arámbula. Fíjense ustedes que la chule, como se le conoce en México, ha vuelto a recurrir a las cortes porque dice que Luis Miguel evade continuamente sus responsabilidades de manutención de sus hijos. En los documentos legales a los que el portal TMC dice haber tenido acceso, Arámbula supuestamente alega que Luis Miguel ha evadido sus responsabilidades para con sus hijos, escondiéndose detrás de rejas y guardaespaldas, haciendo que sea imposible que se le sirva la demanda que la actriz le interpuso en el año 2012. El año pasado, un agente judicial intentó servirle la demanda personalmente a Luis Miguel durante una aparición del cantante en Bakersfield, California. Las leyes indican que un oficial de la corte debe servirle al demandado los papeles de la demanda personalmente para que sea obligado a responder legalmente, pero todo se dio de manera confusa y Luis Miguel no se dio por aludido. Y es así, tiene que dársele en su mano el documento para que él pueda pues darse por enterado legalmente y como es tan difícil localizarlo, entonces él nunca pues ha tenido ninguna obligación legal de presentarse a responder por la demanda. Según TMC Arámbula, dice que se le había ofrecido una suma de 15 mil dólares mensuales para la manutención de Miguel y Daniel de 7 y 5 años respectivamente y alega, siempre según TMC, que el cantante acumuló 24 millones de dólares en ganancias en sus giras en los años 2009 y 2010, así que él no puede alegar que no cuenta con ese dinero. Así que vamos a ver que lo que Araceli está demandando, al parecer ahora quiere 60 mil dólares mensuales por cada uno de sus hijos y según TMC Luis Miguel quiere que el caso sea desestimado y como no, si él nunca se deja ver, pues nunca va a tener los papeles en la mano. Vamos a ver qué es lo que más, qué más da este caso para platicar, porque sí, Araceli Arámbula alega que nunca se ha hecho cargo de sus hijos Luis Miguel. Son las 7.34, continuamos con más. Exactamente, Alejandro, muchísimas gracias por este recorrido, por el mundo del espectáculo, pero tenemos que seguir también ese recorrido hermoso que las cámaras de Viva de la Mañana tuvo la oportunidad de realizar en Israel. Una parada obligatoria, si usted está en Jerusalén, también es la Iglesia de las Naciones. ¿Qué les parece si vamos a ver los detalles y conocer más de cerca este templo? Tenemos este recorrido por Tierra Santa, por Jerusalén, y quizás dentro de este recorrido nos encontramos en uno de los lugares con mayor misticismo por la cercanía entre tantos sitios históricos y con tantas connotaciones importantes para la religión católica, para los judíos también, y en este caso está a nuestras espaldas la imponente Iglesia de las Naciones, con toda una significación y una gran historia, Hugo. Indudablemente uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa y también una de las obras más bellas de Tierra Santa, hecha aquí por un arquitecto de la Iglesia Católica, Antonio Berlucci, entre los años 20 y 30, 1920-1930. El lugar donde Jesús oró la última noche antes de ser entregado por Judas Iscariote, el lugar donde también Él llora sabiendo el destino y dice, oh Padre, si puedes pasa este cáliz de mí. En este lugar maravilloso que está aquí al pie del Monte de los Olivos, enfrente de la puerta del Mesías, al lado de la tumba de la Virgen María, al lado de la gruta de los apóstoles, donde ellos se durmieron aquella noche que Él les pidió, oren conmigo. En este cementerio maravilloso que es el cementerio judío y el cementerio cristiano que está al pie del Monte de los Olivos, esperando la resurrección, el día de la venida del Mesías, y las murallas de la maravillosa Jerusalén. Indudablemente, como ustedes ven, es un lugar que está tan lleno de historia, imposible de hacer en tan poco tiempo, pero tan lleno también de ese poder increíble que trae a tantas gente, tantos millones de gente a Tierra Santa. Bueno, como observamos en esas imágenes fotográficas, porque hay que decir que, como estos sitios han sido entregados para su administración, para su control, a distintas iglesias, a distintos grupos, pues en este caso realmente no es posible entrar con nuestras cámaras, pero sí con estas imágenes fotográficas que usted ha podido ver en esa piedra, que es precisamente donde Jesús habría pasado los momentos más difíciles de su vida. Pero independientemente de eso, otra gran significación es la que Hugo nos comentaba, la de estos olivos que se encuentran muy, muy cerca con un árbol de prácticamente 2.000 años, y como bien también nos indicaba, la tumba de la Virgen María. Otro hecho, por supuesto, que reviste gran connotación. Realmente la energía y la magia de este lugar es impresionante, Hugo. Así es, no podemos nosotros decir que Jerusalén no tiene ese algo que no tiene ninguna otra ciudad del mundo. Aquí la gente no viene simplemente por turismo. La gente es atraída como un imán hacia Jerusalén y no tiene ninguna explicación lógica. Solamente que a algunos lo llevamos a Jerusalén antes de haber nacido ya nuestra sangre. Y no sabemos a veces ni por qué. Es maravillosa esta ciudad y yo espero que podamos mostrarles mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y como nos contaba recién nuestro guía en el relato, aquí a nuestras espaldas, la Gruta de Getsemaní. Lugar muy común que visitaba Jesús con sus apóstoles. Aquí llegaron, según lo dice la historia, después de la última cena y en este lugar fue cuando los soldados vinieron por Jesús después del beso de Judas. Y muy cerquita, uno de los lugares seguramente más visitados por los católicos y por gente de todo el mundo, la llamada Tumba de la Virgen María. Descendiendo una gran cantidad de escaleras en un ambiente absolutamente lleno de paz, uno puede encontrarse con el lugar donde, bueno, fue enterrada la Virgen María y debemos recordar que también según la historia dicen que luego ascendió hacia los cielos. En este mismo sitio también encontramos las tumbas de San José, el Padre de Jesús en la Tierra y de San Joaquín y Santa Ana. Es muy difícil tratar de describir o de transmitir las sensaciones cuando uno llega a este tipo de lugares, sobre todo por la mística en la que se encuentran, por las características del sitio y realmente, como recién decíamos, resulta a veces hasta difícil de describir las sensaciones que aquí sentimos. Aquí estamos, en Tierra Santa, recorriendo todo este lugar para ustedes. Bueno, y en instantes tendremos algunos otros lugares muy emblemáticos, por supuesto, y muy característicos para esta Semana Santa en estas notas que estamos compartiendo con ustedes en esta fecha, 7 de la mañana con 39 minutos, hacemos rápidamente una pausa y ya volvemos. Regresamos enseguida con más información de Guatemala y del mundo. Al regresar hay más noticias, volvemos. Les comentamos que organizaciones que mantienen oposición a la actividad minera del país denuncian represión. Procuraduría de los Derechos Humanos supervisa Hospital de Salud Mental. Y en el mundo, Ayuda Internacional inicia a llegar a Chile luego de este voraz incendio. Volvemos con más información. El Deporte Internacional nos acompaña en un ratito nada más.